El primer principio es orar. Si me acompañan ustedes a la primera carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 2, y tengo que decir que las dos cartas de Timoteo, igual que la carta de Tito, son cartas especiales porque son las cartas últimas de Pablo en que está pasando el testigo a la generación siguiente. Timoteo y Tito son gente a la que Pablo ha mentorizado, ha discipulado, y Pablo sabe que le quedan apenas unos días, quizá unas horas en el caso de segunda de Timoteo para ser ejecutado, y desde una prisión en la ciudad de Roma escribe a estos discípulos para decirles ahora seguís vosotros. Ahora esto es una cuestión de la siguiente generación, porque los apóstoles vamos a desaparecer o ya hemos desaparecido en parte en estos años y viene una nueva generación que tiene que llevar la luz del Evangelio. Y fíjense lo que dice en primera de Timoteo, capítulo 2, desde el versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y Pablo dice tenemos que orar por esa gente, por todos ellos. ¿Por qué? Pues porque deseamos y necesitamos vivir de manera tranquila y reposada, con integridad, con honradez, y eso deriva mucho, depende mucho de quién está gobernando y de la política que sigue. Y por lo tanto lo primero que vamos a hacer es orar para que podamos vivir de manera tranquila, piadosa e íntegra. Esto es muy interesante porque si ustedes se fijan es para desconfiar en cualquier político que lo que quiera es sembrar la inquietud, la división y la discordia. Y cuando de pronto un político quiere enfrentar a mujeres con hombres, a la izquierda con la derecha, a conservadores con gente más liberal, a los empresarios con los obreros, etcétera, etcétera, con práctica total seguridad vamos por mal camino. Oramos por los políticos no porque sean buenos, sino para que podamos vivir de una manera sosegada, tranquila, íntegra y piadosa. Y ese es el primer elemento de participación de cualquier cristiano en la política, aunque quizá no sepa que eso es política. Segundo, tenemos una misión muy clara dentro de la sociedad en que vivimos y especialmente cuanto peor está esa sociedad. Si me acompañan a la carta de Pablo a los filipenses, carta por cierto muy interesante porque Pablo la escribió atado con cadenas a una pared. La carta a los filipenses pertenece al grupo de cartas de la cautividad que son cartas escritas por Pablo mientras está en una mazmorra, no especialmente cómodo. El que no sepa esto leyendo filipenses pues seguramente pensará que Pablo se lo estaba pasando de lo más bien, con vistas al mar y en fin posiblemente con el equivalente a un automóvil de lujo porque no para de hablar de alegría y de gozo a lo largo de toda la carta. Es la carta del gozo y la escribe un hombre que está en una mazmorra encadenado a una pared. De manera que si alguien piensa que el gozo tiene que ver con ciertas circunstancias materiales, etcétera, no sabe todavía lo que es el gozo cristiano. Porque Pablo era un miserable cautivo de Roma encadenado a una pared y vigilado continuamente por guardias que se sucedían. Y Pablo, que está escribiendo a los filipenses, que era una gente que tenía rencillas y envidias y contiendas entre ellos, cuando llega al capítulo 2 les pone el ejemplo de Jesús. Y dice, bueno, pensad un poco en quién es Cristo. Existía desde la eternidad en forma de Dios y sin embargo no se aferró a ser igual a Dios. Pasó, se vació de tal manera que se convirtió en un ser humano. Pero no en un ser humano cualquiera, en un siervo dentro de los seres humanos. La palabra exactamente además es esclavo. Y no se limitó con ser un siervo. Además aceptó la muerte más vergonzosa de la época, que era la muerte de cruz. Y esa es la actitud que tenéis que tener vosotros. Porque si todo personaje, arriba, abajo y en la tierra, en un momento determinado va a doblar su rodilla ante Cristo, es porque Cristo actuó así. Y ese es vuestro ejemplo. Y entonces Pablo dice algo muy interesante en este capítulo 2 de Filipenses, en los versículos del 14 en adelante. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vuestra misión no es pensar que vivís en una sociedad buena, no lo es. Es más, cualquiera que examine cómo es la sociedad, se da cuenta de que hay mucho malvado en esa sociedad. Es una sociedad, como dice aquí, maligna y perversa. Es una sociedad que está sumida en las tinieblas. Es una sociedad que respira en medio de la negrura espiritual. ¿Y qué tenéis que ser vosotros? Luminarias en el mundo. No os apartéis del mundo, como los seguidores de Benito de Nurcia, o como los Amish, o gente de este tipo, tenéis que estar en el mundo. Y en medio de un mundo que sabéis que es maligno y perverso, a veces no hay nada más que encender el aparato de televisión para verlo, en ese mundo tenéis que ser luminarias, tenéis que ser antorchas, tenéis que ser una luz que irradia luminosidad. Y esto es algo tremendamente importante. Como decía Jesús en el Sermón del Monte, tenemos que ser sal y luz porque somos la luz del mundo. ¿Quieres tener una participación cristiana en tu sociedad y en la política? Sé luminaria en medio de una generación maligna y perversa. Tercero, en medio de esa generación tenemos como mensaje principal el de testificar. Si me acompañan al Evangelio de Mateo, capítulo 10, vamos a ver de nuevo unas afirmaciones de Jesús, poco románticas, pero muy veraces. El Evangelio de Mateo es un Evangelio escrito fundamentalmente para los judíos. Si ustedes lo leen con atención verán que la expresión de acuerdo con las escrituras aparece en Mateo más que en todos los Evangelios juntos, los otros tres Evangelios, porque la idea de Mateo es poder mostrar a sus contemporáneos judíos que Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios. De modo que continuamente hace referencia a esas profecías cumplidas. No solo eso, eso se ve con cierta facilidad leyendo Mateo. Además, Mateo incluye cinco grandes discursos de Jesús en su Evangelio que son paralelos a los cinco libros de la ley de Moisés. Y esos cinco discursos además son paralelos a cada libro. Por ejemplo, el primer gran discurso en Mateo es el Sermón del Monte, los capítulos del 5 al 7, donde Mateo está diciendo lo que son los discípulos de Jesús, el Génesis, el inicio de la vida de los discípulos. Y de manera que Moisés lo primero que escribió es un libro, que es el Génesis y es el origen de todo desde la creación del mundo. Mateo empieza con lo que es el Génesis de la vida de los discípulos de Jesús. Y de la misma manera que en un momento determinado Moisés describe en el Éxodo como el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, en el segundo discurso de Mateo que empieza en el capítulo 10, Jesús saca, vemos como los discípulos salen a compartir el Evangelio. Y así podría seguir explicándoles los otros libros, pero eso me desviaría mucho. En ese segundo discurso, en el capítulo 10, Jesús hace una afirmación sobre lo que es testificar que es tremenda. Dice así en Mateo capítulo 10 y versículos del 16 en adelante. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. La afirmación primera de Jesús en el versículo 16 del capítulo 10 de Mateo es tremenda. No tengáis una visión romántica, optimista y dulce del mundo al que os envío. Os envío exactamente igual que si fuerais un rebañito de ovejas que van al encuentro de una manada de lobos. Van a intentar devoraros si pueden. Y precisamente porque es así tenéis que ser sabios y tenéis que ser sagaces en vuestros tratos con el mundo. En un momento determinado os van a llevar delante de gobernadores y reyes por causa de mí. ¿Para qué? No para que os hagáis fotos y la coloquéis en el despacho enmarcada diciendo aquí estoy yo con un senador de Guatemala o con el presidente o con un congresista. Bueno, si la tienes en el despacho no pasa nada, o sea, el señor no te va a maldecir por ello, pero no es la principal razón para tener contacto con esta gente o para buscar privilegios o algún tipo de favor especial. Seréis llevados ante ellos para dar testimonio mío. Y no os preocupéis si no se os ocurre algo especialmente intelectual o sofisticado porque el Espíritu Santo pondrá palabras en vuestros labios. Un papel enormemente importante, un elemento enormemente importante de la política para los cristianos es que testificarán incluso a aquellos que pensaban que nunca llegarían a testificar. Cuarto, tenemos que conocer hasta la saciedad, la sociedad en la que vivimos, la nación en la que estamos y sus pecados. Tenemos que ver lo que es nuestra historia, tenemos que ver cómo ha sucedido los pecados históricos que ha cometido nuestra nación, mostrarlos a nuestra nación y llamarlos a volverse a Dios, incluido aunque ese pueblo sea Israel. Si me acompañan ustedes al libro de los Hechos, capítulo 7, aparece precisamente un episodio muy revelador. En Hechos, capítulo 7, ustedes saben que Esteban, que predicaba el evangelio con otros judíos en las sinagogas de Jerusalén, acaba molestando a los dirigentes religiosos y los dirigentes religiosos deciden detenerle y pedirle explicaciones. Y Esteban empieza a desarrollar una magnífica predicación contando la historia de Israel, por qué conoce la historia de su pueblo y cómo se ha comportado su pueblo y los tratos que Dios ha tenido con su pueblo. Y entonces de pronto llega a la conclusión de su discurso en el versículo 51 del capítulo 7 de Hechos y dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Esto no es muy amable, seguramente alguno lo oiría y diría, como estás maldiciendo a la estirpe de Abraham, vas a quedar maldito, Esteban. No, Esteban estaba diciendo lo que tenía que decir. Es muy triste tener que deciros esto, pero sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos. Tenéis una historia de resistencia al Espíritu Santo y os comportáis como vuestros padres. Y Esteban sigue diciendo, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad lo apedrearon. Es tremendo el relato, pero es muy claro. Esteban conocía la historia de su pueblo y cuando se enfrenta con las autoridades religiosas y otra gente les dice, mira no nos vamos a engañar, cerráis los ojos, cerráis los oídos y cerráis el corazón. Y si no cambiáis, y si no cambiáis vais a ver lo mismo que vieron vuestros antepasados porque los profetas se han hartado de anunciar esto. Incluso anunciaron que vendría Jesús al que vosotros matasteis. Sí, hombre, claro, lo hicieron los romanos, pero si no hubierais empujado a Jesús ante Pilato, Pilato le traía sin cuidado lo que pudiera hacer aquel predicador. Y aquella gente no lo pudo tolerar y apedreó a Esteban, que es lo que suele pasar con la gente que se atreve a decir verdades a sus compatriotas. Ahora, fíjense ustedes en la historia de su país porque tienen muchos elementos trágicos. Y ustedes tienen que conocer esa historia y poder decir a sus compatriotas, no es sorprendente que hayamos tenido momentos muy amargos, porque juntamos a la idolatría de los indígenas la idolatría que trajeron los españoles. Y porque además en muchas ocasiones nos hemos seguido empeñando en cometer generación tras generación los mismos pecados. Y nuestra historia es casi casi como la noria esa de la que tira un asno para sacar agua. Parece que el asno camina y camina, pero siempre en círculos. Y si no os volvéis hacia Dios, no esperéis que esa situación va a mejorar. Y el riesgo es que efectivamente les apedreen. Hay precedentes históricos. Pero efectivamente el papel del cristiano en esa situación política es conocer su sociedad y decir a su sociedad y a sus compatriotas esto es lo que hay. En esto hemos pecado nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros. Y si no cambiamos, no esperemos que la situación vaya a mejorar. Quinto, trabajen ustedes para transformar la sociedad. Cuando ustedes trabajan, trabajan buscando el trabajo con excelencia que aparece en la Biblia desde que Dios creó a Adán, porque el trabajo no es una consecuencia de la caída, sino que Dios colocó a Adán en el huerto del Edén para que trabajara y cultivara y cuidara el huerto. O ustedes siguen la idea hispanocatólica de que el trabajo es un castigo de Dios, consecuencia de la caída. Cuando ustedes hablan con otra persona, su sí es sí y su no es no. Su palabra es una palabra de oro de ley. O por el contrario, piensan, como piensa el catecismo católico, que la mentira es un pecado venial. Cuando ustedes están tratando cuestiones económicas y de dinero, son absolutamente íntegros o por el contrario, consideran también que el hurto es un pecado venial. Porque quisiera decirles que de la suma de la mentira y del hurto surge la corrupción. Claro, si es abajo, se hurta y se miente poco. Si uno está muy arriba, puede hurtar y mentir más. Pero el esquema moral es el mismo. Mentira más hurto siempre es corrupción. Y en eso ustedes pueden marcar una diferencia. Si un día, en este hermoso país de Guatemala, de pronto la gente dice de manera habitual, si tengo que encargar un trabajo, se lo encargo a un evangélico porque sé que lo hace bien. O si un día llega a la conclusión de que si él me ha dicho eso y es evangélico, es que es verdad, porque los evangélicos nunca mienten. O si dice, puedo dejar dinero o administración cerca de esta persona porque es evangélica y sé que es íntegra. Si ustedes llegan a ese día, no se pueden imaginar lo que han transformado esta sociedad. Y mucho más que cualquier partido político. Sexto, consideren siempre que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si me acompañan al libro de los Hechos, capítulo 5, en el libro de los Hechos, capítulo 5, se describe cómo Pedro y Juan, sin hacer el menor caso del Sanedrín, del concilio, siguen predicando a Jesús resucitado. Por supuesto, los miembros del Sanedrín, las autoridades religiosas, acaban indignándose, los detienen y los llevan ante su presencia. Y fíjense lo que dice en Hechos 5 y versículos del 27 en adelante. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mis queridos hermanos, hay una cuestión que hay que tener muy clara. Hay que tener temor de Dios y no hay que tener miedo a los hombres. Y desgraciadamente en muchas ocasiones se tiene miedo a los hombres y eso implica no tener temor de Dios. Y las palabras que aparecen aquí son claras. Nosotros no buscamos agradar, simpatizar, ser populares de cara al mundo. Nosotros colocamos a Dios por encima de las consideraciones del mundo. Y nosotros queremos agradar, obedecer, complacer, congraciarnos con nuestro Padre que está en los cielos. Y eso está por delante de lo que pueda pensar cualquier poder humano, sea religioso, sea político o sea social. Nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. Y este es un elemento indispensable en la política. Último elemento, lo cual quiere decir que me estoy acercando al final y esto seguramente le será un alivio. Votamos, si decidimos votar, no a partidos sino a principios y valores. Hay gente que cree en un partido político, el que sea, en cualquier sociedad y en cualquier país, casi, casi con la misma lealtad, a veces más, de la que cree en su propia iglesia local. Y por supuesto no tiene ningún problema en enfrentarse con un hermano en la fe que no comparte ese entusiasmo por una ideología secular o por un partido político. Eso es un inmenso error, porque de entrada los partidos políticos cambian y mutan con una alegría inmensa. Si en algún momento decidimos votar, y no es obligatorio votar, yo respeto al que decide que no va a votar, pero si decidimos votar, nosotros votamos por la vida frente a la muerte. Nosotros votamos por la libertad frente a cualquier intento de controlar la libertad. Nosotros votamos por la familia frente a cualquier intento de atacar a la familia. Y nosotros votamos por la regeneración espiritual de nuestro país frente a cualquier intento de continuar en la corrupción de siglos de nuestro país. No votamos partidos, votamos principios y votamos valores surgidos de las sagradas escrituras. Y eso marca una diferencia en la historia de los pueblos. Las sociedades pueden cambiar y se pueden transformar, y los agentes de esa transformación son los creyentes. Y lo son cuando son fieles a la palabra de Dios por encima de la palabra de los hombres. Y lo son cuando deciden ser luminarias en la sociedad en la que viven, por muy dura que sea al mensaje del Evangelio, y aunque a veces esa sociedad agarre piedras para tirárselas a los creyentes. Y lo son cuando deciden qué es más importante obedecer y agradar a Dios que obedecer y agradar a los hombres. Permítanme que les cuente una historia y voy a concluir con esto para alivio suyo. En 1862, Estados Unidos se veía desgarrado por una terrible guerra civil. En 1861, en el año anterior, más o menos algo más de un año y medio antes, había sido elegido presidente Abraham Lincoln. Y Lincoln era partidario de que no se extendiera más la esclavitud. Y los estados del sur, que eran esclavistas, 13 estados, decidieron separarse de los Estados Unidos y crear una confederación de estados sureños. Lincoln ordenó un reclutamiento de soldados provisional y todo el mundo pensaba que como el norte era más poderoso y era más grande y tenía más recursos, en un par de meses volverían a traer a los estados del sur a la Unión. Pero con lo que se encontraron era con que los soldados del sur eran mucho mejor soldados que los del norte y sus generales eran extraordinariamente brillantes y una tras otra no dejaron de asestar derrotas al ejército de la Unión. Y en septiembre de 1862, cuando la guerra casi se acercaba a su segundo año, las tropas del sur llegaron a las cercanías de la capital del norte, de la capital de la Unión, en Washington. Y la gente empezó a huir de Washington porque estaba viendo que las tropas del sur en cualquier momento desfilarían por las calles y si el presidente Lincoln no se daba prisa era posible que lo capturaran y eso sería el final de la guerra y el final de Estados Unidos porque ya no sería Estados Unidos, serían dos naciones separadas. En ese momento el presidente Lincoln decidió entrar en su cámara, hincarse de rodillas y empezó a orar. Y mientras estaba orando para que Dios protegiera a la unión de la entrada de las tropas del sur en Washington reparó en que más de un año y medio después de iniciada la guerra no había hecho nada, absolutamente nada, para liberar a los esclavos negros. Y mientras estaba orando en ese momento, de pronto le dijo a Dios que si contenía a las tropas del sur sin entrar en Washington, él liberaría a los esclavos negros. En un día absolutamente histórico, el 17 de septiembre de 1862, las tropas del sur quedaron frenadas en un pequeño arroyo, Antietam Creek, cerca de Washington. Nunca llegaron a entrar en Washington. Y en ese momento el presidente Lincoln reunió a su gabinete y les dijo que había decidido firmar una proclama de emancipación de los esclavos negros. E inmediatamente sus ministros dijeron, señor presidente, eso no puede ser. Usted no puede poner en libertad a los esclavos negros. Si los pone en libertad, la gente del sur va a resistir más. No vamos a llegar a un acuerdo con ellos. Van a seguir combatiendo para ser independientes. No puede dar ese paso. Y en ese momento Lincoln les dijo, cuando las tropas del sur estaban a punto de entrar en Washington, yo entré en esa habitación y me puse a orar. Y le dije al señor que si detenía a esas tropas a las afueras de Washington, yo liberaría a los esclavos negros. El señor ha cumplido con su palabra y yo voy a cumplir con la mía. Y por primera vez, por primera vez en casi 500 años, la esclavitud fue extirpada de este continente porque alguien que creía se había puesto en oración y había escuchado a Dios. Esta sociedad puede cambiar. Y puede cambiar si ustedes están dispuestos no a pensar en una solución que traerá un político, no en pensar en una solución que puede venir de unas elecciones, sino si están dispuestos, como el presidente Lincoln, a hincarse de rodillas y a decir, señor, yo haré todo lo posible porque esta sociedad cambie y sé que si yo lo hago, tú harás cosas mucho más poderosas que aquello que yo te pueda decir. El futuro está en sus manos.